¡Qué increíble lo que se divirtió el equipo en esta nota! No me llamaron, no, no, porque estuvo tan divertido. Sí, muy bien. Que tendríamos que haber estado bien, Lulee. Para la próxima nos prendemos. Es así. Aparte, todo un adelanto de lo que se viene en el próximo número de la revista Free Time. No me la pienso perder, porque con este dúo padre e hijo, qué mejor. Todo lo que nos podemos enterar. Otro best-seller todo agotado. Revista Free Time se va con todo. En todo el país lo pueden encontrar. No se quede sin su revista. Pero además te cuento algo, Far. Solamente a Maxi de la Cruz y a nuestra compañera Herminia los vamos a ver cantando solo acá. Presenta Mutualista Círculo Católico. www.circulocatólico.com.uy Bueno, ya que es un programa de canto, ¿sos ducho en el canto? Sí, no, canto en la ducha. Que es otra que parece... ¿Sos ducho en el canto? No, canto en la ducha. Es un chiste, ¿no? ¡Ah! Me gusta cantar. Sí, me gusta. Pero entre amigos, nada más. Bueno, les voy a dejar una canción. Me gusta agarrar el micrófono cuando cantan el cablecito así. ¿Tienes algo que te guste en particular, que te canten al oído? Bueno, no sé. Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. McAntoni. Mirá, tengo todos los discos, justo de todo lo que me nombraste. Podría elegirte una cantidad increíble. Cantá, cantá. When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, when you're laughing. Basta, basta, basta. Me emociono, me emociono, eh. ¡Vale, boludo! Antes de irnos, miramos todos sinvergüenza, te digo. Ya pasamos el chivito. Espectacular el programa. Sinvergüenza, hay que verlo. Entonces te vamos a preguntar, como tú haces con los entrevistados, te vamos a hacer sufrir. Bueno, ¿qué es lo más difícil para Maxi de la Cruz? Cuatro opciones. Hacer un chiste sin reírte en el medio o que lo entendamos. Vestirte de mujer, que Flavio y Mendoza bailen pegaditos. Otra mila tenés adentro. O diferenciar un huevo crudo de un huevo cocido. Lo del huevo ya lo aprendí gracias a él, ya lo tengo bien tranquilo. Y huevo duro, huevo cocido según los puntos y el golpe. Después, la de Flavio, bailo, he bailado pegado porque por la obra nos ha tocado estar muy juntos. Vos también la tenés adentro. Después tenía la de, la primera, que nos olvidamos todos, ¿no? Pero bueno. Vestirte de mujer. Ah, vestirme de mujer. No, la primera es la del chiste. Hacer un chiste sin reírte y bueno, que lo entendamos todos sin que lo tengas que pensar. Esa es la más difícil, me parece. Sí, me parece que es esa la más difícil porque ya me siento. También te reís, ¿ves? Es esa parte que... Qué buen chiste, ¿no? Este, es esa. No lo entendí. Bien, bien, bien la chica. Estuvo bien la chica, ¿eh? ¿Qué digo? Bien, bien flojita, pero bien, bien. ¿Ella? Sí, ¿no? Canta muy bien. Porque les mientes y me tratas como víctima inocente. Bueno, pidiendo que me puse a todo esto, creo que se está extralimitando. ¡Se suicidó Marc Anthony! Presentó Mutualista Círculo Católico. www.circulocatólico.com.uy